Bienvenida mi gente a este su canal a Pizarra GT y es que después de la dolorosa eliminación contra Estados Unidos, habla José del Valle y será que tiene razón y sabe lo que dice y hay jugadores que han mostrado la casta y el nivel, Pais y Tena le darán seguimiento así que quédate hasta el final, deja tu comentario, tu like, tu suscripción si no lo estás que es gratis y mi gente comenzamos. Comenzando con la información mi gente primero hablaremos de José del Valle y después hablaremos del ingeniero Gerardo Pais y Luis Fernando Tena sobre el seguimiento que le deberían de hacer a varios jugadores en Guatemala y es que mi gente habló y se pronunció por medio de Twitter José del Valle de ESPN, un periodista guatemalteco el cual la mayoría de nosotros no siempre estamos de acuerdo con él por ser incluso un hater de su propio fútbol nacional de Guatemala y es que en este tweet que ustedes pueden ver y apreciar él dice que Estados Unidos clasificó al mundial sub-17 donde Guatemala hay que valorar el esfuerzo que hizo, donde se compitió, se jugó pero no deja de ser un fracaso más y la pregunta es esa ¿es fracaso? ¿por qué José del Valle, alguien que nunca ha estado para la selección nacional de Guatemala, alguien que nunca ha aportado nada y siempre ha criticado, tiene que salir en redes sociales en vez de felicitar a decir que es un gran fracaso con mayúsculas? Y es que mi gente desde mi punto de vista espero me dejes el tuyo en los comentarios, primero que nada José del Valle debería verse primero a él, no criticar algo en donde prácticamente no ha apoyado y segundo yo me quedo con lo positivo, claro estuvimos de locales, teníamos que ganar, teníamos el apoyo de la gente, en ciertos aspectos fue un fracaso pero por otro lado fue algo positivo, increíble llegar hasta donde llegamos en la sub-17, una categoría antes inolvidable para Guatemala donde ni nos acordábamos, hoy presente, hoy bastante consecuente con el fútbol nacional y consiguiendo incluso un logro que es llegar a donde llegaron con los pocos minutos y reflectores y preparación que tienen estos jóvenes, me parece que es interesante quedarse con lo positivo, yo como guatemalteco me quedo con lo positivo, ¿qué es lo que tú te quedas de esta experiencia? Sobre todo me quedo jugadores como Ellington, como Prilwitz, como Olga Escobar, como el mismo Santiago Garzaro, como Diego Bolaños que a pesar de sus errores infantiles el día de ayer fue un portero que en la mayoría de la eliminatoria nos mantuvo vivos y evitó goleadas humillantes, así que mi gente yo creo que hay más positivo pero sobre todo a José del Valle que debería apoyar antes de criticar de esa manera y mi gente sin duda ahora hablamos de Luis Fernando Tena y el ingeniero Gerardo Pais y es que mi gente ha salido la noticia de que ellos están muy interesados en no solo darle seguimiento a jugadores antes mencionados como Ellington, Prilwitz, jugadores como Olga Escobar, Santiago Garzaro, Saúl Sagastume que ya lo ha demostrado, sino también están dispuestos a mejorar todo lo que se tenga que mejorar para que este proceso no se pierda, para que la mayoría de estos jugadores realmente lleguen a lo que es la sub-20, después alguno de ellos pueda aportar a selección mayor porque este proceso todavía va para largo. Yo estoy orgulloso de lo que está haciendo mi Guatemala, estoy orgulloso de esta selección sub-17, estoy bastante orgulloso de lo que pudo lograr, me gusta la decisión de Tena, me gusta la decisión del ingeniero Gerardo Pais, es bastante interesante, me parece genial, me gusta ver como Luis Fernando Tena está involucrado con Guatemala y yo creo que de todo esto, que claro es triste, me quedo con lo positivo porque hay muchas cosas más por las cuales hoy sonreír y darle un aplauso al fútbol de Guatemala que sin duda ha mejorado demasiado. Así que mi gente, hasta aquí el video de hoy, ¿qué piensas tú? ¿qué es lo que crees? Déjamelo en los comentarios, gracias por llegar hasta esta parte del video. Mi gente, que Dios te bendiga grandemente y nos vemos hasta la próxima.